Parece que son tan sencillos los cambios. De veras, ahí te va. Vas a estar, creo que, de acuerdo en todo. Obviamente, reducir el número de extranjeros. Notablemente. Pero notablemente. No uno, güey. No, a lo más cinco. Fácil. Terminar, bueno, que haya descenso y ascenso. Eso es lo que más surge, pero ya, ahorita. Se dijo que hiciera trabajar en eso. ¿Pero qué es eso de que se va a trabajar, güey? ¿Cuándo? Ya tendría que suceder ya, ahorita. Urge, yo creo, un torneo largo. A mí me gusta mucho la idea. ¿Viste? Sí, con Liguilla, ¿eh? Y eso, pero un torneo largo nada más. ¿Sabes cuántas...? Acabar con los partidos moleros, bueno, es de la selección. Ah, sigue. Te voy a buscar un tuit que vi por ahí. ¿De quién? Tú sigue. Bueno, este... Yo, a la verdad, les quiero decir que Jan está buscando un Twitter. Espérate, güey. Es una falta de respeto, de veras. No, cabrón. No, es que siento muy feo, o sea, fíjense. Yo de repente hablando y vean. Estamos platicando así, vean. ¿Y por qué abriste el Tinder? A ver. No, a ver, dale el swipe. ¿Para dónde es cuando sí quieres? ¿Quiénes tendrían más títulos por puntos desde torneos cortos? Desde que existen los torneos cortos, ¿cuántos títulos tendría cada equipo? No, Pumas ni uno. De los puros torneos cortos, Cruz Azul tendría dos, cuatro, seis. Cruz Azul tendría seis títulos, cabrón. Sí, es que sabes qué. Desde los torneos cortos, hubiera sido, o sea... Cuando la época que no había ganado, pero llegaban a la final y eso... Hubiera sido a puntos el pedo. ¿Pero por qué me callas así de feo? Te estoy dando la razón. ¡Cállate! Bueno. Seis títulos. Toluca tendría cinco títulos y Rayados tendría tres títulos. ¿Y Pumas? No aparece. Nada. No, no es cierto. No, no, seguramente Pumas no. Ahora, desde los torneos cortos, Pumas se ha tenido, bueno, tuvo el bicampeonato y ya, ¿no? O uno antes del torneo corto. No, 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 no. No, varios, no, no, no. ¿Sí, varios tiene? No, bicampeonato. Luego también fuimos campeones contra Pachuca y luego contra Morelia. Ah, no. Con el Tuca. No, sí, sí, sí. No, no. Ah, no, entonces tienen muchos... Nosotros tenemos nunca. Ahorita ya nos estacionamos ya muy gacho, pero hubo una época que la verdad Pumas no estuvo tan mal. Ya después de ese de contra Morelia es un desastre. No, pero Cruz Azul constantemente... Pero fíjate la injusticia de ser tantas veces el mejor equipo y al final en una especie de... Pues este tema de la liguilla... No, pero no es injusticia, ya nadie se difiere. Bueno, porque las reglas... Todos compiten con las mismas reglas. Está bien. Pero sí me parece que sería más correcto a más puntos, pero también estamos muy... A mí sí me gusta la liguilla. Bueno, todo esto... Yo supondría torneo largo... A ver. ¿Sí? Con una liguilla como era antes. Ok. ¿No? Porque es muy atractiva la liguilla. Bueno, yo creo que sí tendría que haber más premios para que ese torneo largo también tenga consistencia en lo económico, para que sea interesante. Sí. Un tema de regreso a las Libertadores, cuántos equipos... Eso también no lo queremos. Así como en Europa, ah, pues te metes a los torneos europeos que te van a traer lana. Pero aunque sea de rebote, se consiguió que vamos a jugar la próxima Copa América, hablando de la selección. Hablando de la selección. No, se va a jugar contra el campeón de Libertadores. ¿No? O sea, bueno, los de CONCACAP contra Libertadores. O sea, hay cosas que tampoco todo está tan mal y... Por ejemplo, se va a acabar ya el repechaje. Bueno, del 9 al 10, del 9 al 10, dale una calificación a todos los anuncios que hicieron. No, 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 lo repruebo. Reprobado, gracias. Yo también 5. 5.5, con tantito pasaban de panzazo. No, pero se queda... ¿Tú cómo eras en la escuela? Pues no, fíjate, como de 8, 7, mediocre. No, no, mediocre. No, en la primaria, güey, imagínate. ¿En la primaria? En la primaria. ¿Te fuiste a exorneros en la primaria? No, no. ¿No hay exorneros en la primaria? Calificaciones muy... No, no hay exorneros en la primaria. ¿Cómo haber exorneros en la primaria? Era yo un desmadre, era yo un desmadre. ¿Era? No, era, ya no, me porto bien. ¿A poco tengo problemas de conducta ahorita? No, nunca. Bueno, pues ya llegando, perdón, cambiando de tema. Sí.